Llegamos al final de este miércoles con el pronóstico del tiempo de la noche de hoy. En el Caribe, las lluvias llegarían acompañadas de tormentas en zonas de La Guajira, Cesar, Magdalena, centro y sur de Bolívar, sur de Sucre, Córdoba y Urabá. En el sur del archipiélago, así como en la isla de San Andrés, podrían presentarse algunas lluvias nocturnas. La noche del Pacífico presentaría lluvias en varias áreas de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Las zonas con mayor probabilidad de lluvia de los Andes serían Antioquia, Los Santanderes, Occidente de Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío y Norte de Tolima. En Casanare, Norte de Meta y Norte y Oriente de Bichada, se concentrarían las lluvias llaneras que podrían llegar con descargas eléctricas. La Amazonía cierra la jornada con algunas precipitaciones en Guainía, Guaviare, Oriente de Caquetá y Putumayo, Baupés y Amazonas. Finalizamos con la capital, donde se estiman condiciones nubladas y posibles lloviznas en amplios sectores de la ciudad. A continuación, les presentamos las alertas que se encuentran activas. Máxima alerta en Turbo, Antioquia, por desbordamiento del río Currulao y Turbo, en las veredas Yarumal y Monteverde. Atención al desbordamiento del río Chigorodó, a la altura de la vereda El Coco, del municipio de Chigorodó, Antioquia. Alerta naranja por moderada probabilidad de ocurrencia de incendios en la cobertura vegetal del agua gira. Alerta roja por probabilidad de deslizamientos en Nariño, Valle del Cauca, la región andina, Casanare, Putumayo y Caquetá. Alerta naranja por tiempo lluvioso, tormentas y rachas de viento en el centro y oriente del mar Caribe. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.